No se me olvida tu dolor Mami cuando te quito el short Las chicas buscan más alcohol Yo soy un roadster con demencia Tengo un halo pa' mi convenancia Hasta los sapos sin clemencia Yo fui un santo de la iglesia Se aprovechaban de mi ausencia Sin mami, te gusta I like it, de bruto Sin mami, te gusta I like it, de bruto Sin mami, te gusta I like it, de bruto Sin mami, te gusta I like it, de bruto Mami, mueve todo eso que tienes atrás Me encanta ver cómo bailaste, compas Quisiera ser tu labial pa' poder rozar Todos esos labios que me tienen enamorado Loca, loca, fuma conmigo Loca, loca, le beso el ombligo Qué locura, mami, quiere tocarme Porque te canto a ti Mami, te gusta el house También me gusta a mí Mira que estoy drogado Pumando la Mari Mami, te gusta el house También me gusta a mí Mira que estoy drogado Pumando la Mari Mami, te gusta el house También me gusta a mí Mira que estoy drogado Pumando la Mari Pumando la Mari Pumando la Mari Mami te gusta el house, también me gusta a mí Mira que estoy drogao, fumando a la Mari Mami te gusta el house, también me gusta a mí Mira que estoy drogao, fumando a la Mari Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami